Ahora sí, lo que he prometido, el deuda, así que Toñito, gracias por venir ante todo. Gracias Antonio Montero. Estaba pensando el tema que tratar y parece que uno de los temas de moda que están ahorita, bueno, aparte de las críticas a Pedro Casillo que ya aburre, la educación Toño, la ZUNEDU se nos vino abajo, son exactamente las 7 de la noche con 15 minutos. El tema de la ZUNEDU, es un tema que se tiene que tomar con pinzas, porque también hay que entender que por ejemplo la ZUNEDU se había convertido en una agencia de trabajo para los grupos denominados cabriados, entonces, ¿qué es lo que pasaba con la ZUNEDU? Porque gran parte del dinero que tenía esta institución independiente se iba, por ejemplo, en estudios de género, en estudios de construcción de la masculinidad, en realidad cosas que no tenían ningún mayor asidero, pero que era para darles trabajo a estos tipos de gente. El tema es que no se han traído bajo la ZUNEDU, sino que lo que ha pasado es que se deben reformular algunas variables y políticas de intervención de la ZUNEDU, así como también la recuperación de la autonomía universitaria, que definitivamente tenía que darse, porque las universidades forman seres libres, y el trabajo de las universidades es dar conocimiento. La ZUNEDU lo que tiene que aquí es reformularse, y también definitivamente debe haber una supervisión importante de las universidades, porque por ejemplo la ZUNEDU, si fuera tan eficiente, entonces Pedro Castillo no hubiera sacado nunca la maestría, y entonces ¿dónde estaba la ZUNEDU en ese tiempo? Entonces, ahí también, o sea, uno tiene que mirar las cosas de diferentes ángulos, parece una cuestión que pone a la educación en tela de juicio, siempre, pero también hay que mirar qué es lo que pasa, la ZUNEDU no ha estado, el 100% trabajando, ha tenido este tipo de deslizas que definitivamente tiene que mejorarse. Entonces, lo que se ha aprobado es una serie de replantamientos a la ZUNEDU, no que se anule, eso no se ha planteado en la ZUNEDU. O sea, Toño, en tu criterio, con conocimiento de causa más o menos, ¿te parece que está correcta el proyecto de ley que lo han aprobado? En cierta parte, en cierta parte sí, en lo que respecta, por ejemplo, a la autonomía universitaria. No a la autonomía anterior, como cuando se sacaban facultades y se hacían en garajes, en universidades de cartón que le llamaban, ¿no? Sino en torno al tema del conocimiento, en torno al tema de las decisiones pedagógicas, a ese tipo de políticas, sí estoy de acuerdo. ¿Y en qué estaría fallando este proyecto? Este proyecto estaría fallando en torno a cómo mantener la calidad también. Ahí definitivamente eso tiene que asegurarse. La calidad universitaria, de la calidad universitaria, depende del profesional que usted brinde a la sociedad. Entonces, un profesional éticamente preparado, con conocimiento, con manejo de tecnología, va a servirle a nuestro país. Pero un profesional que, por ejemplo, no tiene las condiciones para desarrollarse dentro de su campo, va a salir menos válido en torno a sus competencias. Por ejemplo, hay una universidad de la región, que no quiero decir su nombre, ya ustedes deduzcan, que el 74% de los desaprobados, ya para el ser un, son de esa universidad, de esa facultad de medicina. Es una universidad particular, en la región, considerada una de las peores. Sus alumnos en la facultad de medicina, para el ser un, jamás aprueban. ¿Pero no te parece que eso ya depende del alumno? No, definitivamente también. Definitivamente también depende del estudiante. Hay un primado sobre la libertad, la capacidad de individuación del ser humano. Uno no necesita una especie de policía pedagógica que te venga a decir lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que estudiar. Definitivamente forma parte también de la autonomía, que viene desde los primeros años de la escolaridad y de la formación también desde el hogar. O sea, cómo inculcamos también el desarrollo académico desde el hogar. En resumen, si tuvieras que hacer un balazo, ¿qué porcentaje dirías que se podría corregir todavía? 50 y 50. Ah, entonces no es este... 50 y 50, sí, sí, sí. El tema, si usted entra, por ejemplo, a las redes sociales, como el Twitter, donde hay mucha más movilidad, donde se mueven más los académicos, los académicos se mueven más en el Twitter que en Facebook o en Instagram, ¿no? Claro. Entonces usted puede mirar los debates que se están dando, IdexBedler está debatiendo, otros intelectuales del mismo pelaje están a favor y otros están en contra. Entonces la cosa tiene que mejorarse. He visto que Flor Pablo está presentando una moción para que se replantee esto, ¿no? ¿Vemos? ¿Vamos por dónde va? A ver si lo prueba el Congreso. Sí, porque con este Congreso... Todo puede ocurrir. Todo puede pasar. Con estas autoridades que tenemos, no solo del Congreso, sino en toda la jerarquía política del estamento público. Porque definitivamente no podemos poner las esperanzas en que nuestro gobierno, Pedro Castillo, presente mejores propuestas en ese tema. Oiga, no, como el hombre no puede decir un discurso coherente, va a presentar propuestas importantes. Uno tiene que sincerar las cosas. O sea, uno tiene que, después, después de la batalla y muerte al combatiente, como hacía la poesía de Vallejo, uno tiene que dejar ya la ideología, el sentimentalismo y mirar las cosas objetivamente. Porque lo único que nos puede sacar de este remanso y revoltijo de situaciones enrevesadas, es la objetividad, es mirar con objetividad para poder tomar decisiones. Porque si vamos a escudarnos en nuestro sentimentalismo, ¿qué va a decir la gente que voté por Castillo y ahora me estoy arrepintiendo? Es que las personas arias cambian de opinión. Justamente está sacado ya desde hace tiempo, pero hoy día lo han reactualizado, el concepto del fujicerronismo. De todo una mezclanza maldita, ¿no? O sea, es que esa expresión dice todo y a la vez dice nada, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ¿quiénes acuñan ese tipo de expresiones? Grupos que están enfrentados entre sí, como una forma de decir que se dice, ¿no? En el Perú tenemos una característica fundamental sociológicamente que es ponerle apellido a las cosas, ¿no? Y entonces, fujicerronismo, ultraizquierdismo, ultra derechismo, y en fin, ¿no? Pero que en realidad no dices nada, no estás diciendo nada, porque no estás categorizando como debe ser la cosa, como debe ser la realidad. La realidad se categoriza, la realidad es objetiva. Amigos de Sembrando Ciudadanía, si hubiera alguna pregunta al profesor Antonio Montero, en el seminario, yo creo que encantado de la vida, lo respondería, por Facebook, no más, con confianza, por el chat. Antonio, entonces, ya no sé, ya no sé. No esperaba, y bueno, yo voté por Castillo, tú creo que no, pero... Claro, está decepcionando gradualmente, no diría así de la noche a la mañana, pero... Pero, por ejemplo, a ver, don Arturo, ¿usted cree en la ética? Creo que debería existir. Ya, entonces, ¿es ético que haya plagiado una tesis? ¿Es ético que los jurados que aparecen ahí ni siquiera existen? Ni en RENIEC, ¿es ético? Terrible, ¿no? Terrible, no, 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 no. ¿Que sus DNI no correspondan con los supuestos jurados? ¿Es ético? Claro. Entonces, definitivamente, no, tú es la razón. O sea, una persona que falsifica una investigación, y eso está penado por el código, está penado, y que no salga decir, en Europa, no recuerdo ahorita, un presidente se le demostró que su tesis estaba plagiada, y él, por honor y dignidad, ¿qué es lo que hizo? El otro día renunció, ¿no? No podemos esperar eso de nuestro presidente, no tiene esas características, por desgracia. Pero lo estaría demasiado pedirle. Pero, pero, don Arturo, hay que también mirar la cosa globalmente. Si bien él es el primer ciudadano, y al primer ciudadano hay que observarlo, al primer ciudadano, porque él es el primer ciudadano de la nación, ¿no? Pero, también, este, hay que mirarnos nosotros también, don Arturo. O sea, ¿cuánta gente plagia? ¿Cuánta gente viene a internet, copia y pega? Ajá. ¿No? También, a veces nos escandalizamos por la persona que ostenta un cargo, pero también nosotros, desde lo pequeño, también a veces incurrimos en faltas, ¿no? Copian y pegan, y si vamos, el profesor te dice, vamos a leer este libro, tú vas y bajas el resumen a Google. Claro. Y entonces, eso también es una estafa. También es una estafa. Hay que mirar la realidad en su complejidad. No simplifiquemos en ese tema. Claro, o sea, también una autocrítica. No lo hacemos, no lo hacemos, solamente... O sea, uno siempre tiene que tener autocrítica. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo. Recuerdo que usted me dijo hace algunos, un año, el año pasado, no, si tú nunca te equivocas. No, yo me equivoco profundamente. Bueno, hasta que él entonces nunca había encontrado un error tuyo, según tú. Una de mis equivocaciones fue haber votado por Alfredo Regifo, y yo no lo reconozco. Entonces, yo no escondo. O sea, yo tengo la característica de autocorregirme. Fue un error que creo que como muchos lo cometieron, pero bueno, en fin. Yo creo que es una muestra de hidalguía, corregir los errores públicamente, mejor es una figura pública. Pero pues, a mí hay algo que no me gustó, al ver que tanto él como su esposo habían terminado en la misma fecha. Claro, y encima... Raro, bastante raro. Y encima los dos son coautores de la tesis, ¿no? O sea, uno es coautor del otro, y así lo hace su mente. Sí. Bueno. Y entonces, pues, y después él ha salido a decir que la tesis que ha salido públicamente no es la que corresponde, y la misma Universidad César Vallejo lo ha desmentido, le ha dicho que sí, que la tesis que ha salido es la que él presentó. Entonces, claro, la César Vallejo se sale a lavar las manos, definitivamente, porque no quiere mancillar su honor académicamente. Pero así estamos. Pero no es el único caso. También se han venido dando casos de la exfiscal de la Nación, también salió a su hora. Ah, todos los también, de algunos congresistas que plagian hasta los proyectos de ley. Ah, claro, sí. Hubo un proyecto de ley, me ha contado el mismo congresista, este, Llovera, Alejandro Llovera, que era de Icaeta Morales, que alguien se lo ocupió. Inmediatamente los sacaron, le dieron todos los honores a él, y Llovera no quedó en nada. Sí, o sea, existe eso. Existe eso. ¿Por qué? Porque además también no se patenta en el futuro. El peruano es muy informal. Ah, el peruano, por ejemplo, descubre algo y no lo patenta. No lo patenta. Ahora, por ejemplo, aquí en todo el Perú y América Latina, quien ha documentado el UAH más antiguo, por ejemplo, he sido yo. ¿El UAH? Sí. Ah, el UAH. Y está patentado, ¿no? Entonces, la documentación más antigua, donde se registra el UAH, son las obras de Pedro de Peralta, 1700. Entonces, si no hubiese patentado, hubiese venido otro, ¿no? Y definitivamente, no, yo tengo la primacía de haberlo publicado primero, de haberlo encontrado primero. Nosotros tenemos que patentar nuestros trabajos también, don Arturo, para poder salvaguardar la integridad intelectual de los que confían en nosotros y por honestidad intelectual también nosotros para que nos citen como los responsables de tal o cual investigación, ¿no? No sé, me gusta la frasecita, guapa y sano. Claro. Como todo buen pirano, ¿no? Sí, claro. Pero no, no, no era una expresión pirana, ¿no? ¿Cuál? ¿Y dónde era? Fue una expresión limeña, ¿no? La documentación, pues, Pedro de Peralta, que fue un sabio y fue rector de la Universidad de San Marcos, el doctor Océano, en sus obras dramáticas breves se puede encontrar el UAH, ¿no? De hasta 1800, Ricardo Palma y Juan de Arona documentan el refrán No hay limeña sin UAH, ¿no? O sea, era limeño, pero como existe, pues, el dinamismo lingüístico que es el reflejo o el eco de la metrópoli, o sea, nosotros hablamos como se hablaba en Lima, pero sucede que en Piura los pueblos que son agrícolas, que han sido eminentemente agrícolas a diferencia de otros pueblos con dinámicas económicas disímiles mantienen más hermético el tema del lenguaje por eso usted puede ver que en Piura todavía existe el lenguaje que trajeron los conquistadores españoles el lenguaje de Cervantes sigue vivo y coleando en la ruralia piurana en 1532 todavía se sigue hablando como se hablaba en Castilla, en Andalucía de aquellas épocas O sea, UAH, que nos estamos robando de Lima Sí, fue limeño, también está en Arequipa Claro, en Moquegua también se decía las obras de Doña Mercedes Cabello de Carbonera documentan el UAH Manuel Asensio Segura también documenta el UAH Ricardo Palma, ya lo dije y Don Felipe Pardo y Aliaga también lo documenta y que ahora pues solo se ha restringido a Piura, pero también se conocía en Venezuela en una parte de Ecuador y en Colombia Pero es a los piuranos a los que nos cochinean pues Sí, claro Es un mundo que quita a nadie Ah, claro, sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué nos cochinean? Porque definitivamente nosotros hemos tenido personajes muy importantes, Don Arturo que han llevado nuestra cultura por el mundo Uno de ellos es Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa registra dentro de sus libros los jefes, por ejemplo, ¿no? En los jefes y La Casa Verde, precisamente el UAH que un escritor conocido en todo el mundo ponga el UAH naturalmente nos hace un glorioso favor para todos o sea, nos conocen en todo el mundo por el UAH gracias a las novelas de Vargas Llosa porque las novelas de Vargas Llosa pues se ven en todo el mundo eso es lo que nos ha dado la fama Increíble ¿Qué cosas? Dijo Kiko Toño, hay algunos cuentitos acá de Tampo Grande que tienen que ver con nuestra cultura por ejemplo uno que me contó el profesor Miguel Ortiz sobre el hombre sin cabeza que salía aquí en la intersección de Vargas Llosa muy bonito existen otros de las mujeres caracas que sabían que hay diferentes hay diferentes porque no han salido en una vez han salido cantidad de veces No, 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 han sido oleadas ¿Sabes alguno tú de esos? Bueno, de estos cuentos que en realidad han tenido su base de verdad era cuando Tampo Grande no tenía luz sus celeras de Tampo Grande no tenían el servicio eléctrico entonces el servicio eléctrico era muy malo Tampo Grande tenía luz una vez a la semana y era de 6 a 11 y era por sectores o sea, una cosa terrible Perdón, Antonio, y antes de eso creo que ponían un farolito en sí en cada esquina Claro, por ejemplo Y eso no recuerdo ya Claro, exacto o sea, y había sereno, ¿no? el sereno son las 12 de la noche y sereno o sea, y esas eran costumbres españolas nosotros Tampo Grande Tampo Grande, un bar de Galicia Tampo Grande ha tenido una presencia española bastante importante si usted mira como Tampo Grande está fundado lo que se denomina el dameo de Pizarro entonces Tampo Grande tiene las características de una ciudad española o sea, el costado de un río, la plaza de armas, la iglesia, la municipalidad el templo y al frente la municipalidad así era la disposición española entonces, pero si usted ve pueblos como la Unión o pueblos como las Lomas son recientes no tienen esa distribución entonces ahí usted se da cuenta que por ahí pues no hubo presencia hispánica importante en esos tiempos en 1532 sobre todo Tampo Grande, ese tiempo pues ya tenía bastantes siglos de vida Tampo Grande está documentado en 1556 en el 45, 1545, con Baca Castro cuéntanos, Toño, alguna anécdota de esas duendas que tú te sabes sobre, sobre qué tiempo en aquel tiempo cuando no había luz eléctrica salían muertos, duendes, de todo salía que tal, que casualidad no que cuando no hay luz eléctrica salían duendes, diablos y cuando aparece la luz eléctrica parece que los enemigos, los enemigos de la luz son como los vampiros pues les afecta a la luz es que es producto del imaginario colectivo aquí se aparecía el diablo a cada rato yo recuerdo que mi abuela, mi madre, mis tierras abuelas nos contaban que cuando por ejemplo los bailes eran en el municipio, se acuerdan con los delis, con estas orquestas de los pantas, los domingues en fin, que te ser anciano y se hacía en el viejo municipio de Adobe que una vez una chica estuvo bailando con un desconocido, hermoso y que la sacó y se la llevó por el río y que cuando este muchacho quería cohabitar con ellos por llamarlo de una manera al hombre se le vieron unos dientes enormes y la mujer dijo a ver María Purísima y el tipo desapareció y había sido el diablo todavía estas historias se contaban pero porque se contaban este tipo de historias pues para poner en alerta a las chicas pues que no se vayan con desconocidos que no se vayan por el río o sea, tenían su finalidad tenían una finalidad moral tenían una finalidad moral, definitivamente y esas cosas se han ido ya, pues perdiendo primero porque Tamborande hoy se ha expandido enormemente el comercio, la inserción de capital sin capital es imposible que los pueblos se desarrollen y entonces ahora Tamborande tiene un desarrollo urbanístico bastante ingente y prometedor y estas cosas pues han pasado a ser antiguayas de abuela o sea, han pasado a ser ya cuentecillos, historietas para alegrar la noche y yo que me la llevo al río creyendo que éramos sueños ah, García Lorca pero yo recuerdo que si ha habido casos de chicas que se las llevaban al río y terminaban violadas yo recuerdo por supuesto que si lógico, no vamos a decir números pero si ha habido más de un caso más de un caso es que el estupro y la violación ha existido desde siempre desde que el ser humano es humano desde que el ser humano habita esta tierra siempre ha habido eso y por desgracia siempre existirá por la parte de la especie humana Toño, yo no sé si tendrás conocimiento de ese punto me he sorprendido que en Suiza, por ejemplo y algunos países de allí alrededor de Europa para ellos tienen un nivel muy alto un porcentaje muy alto de padres que mantienen relaciones con sus hijas si, claro que si por supuesto y también en Holanda se está debatiendo la pederastia para que se permita o sea, para que sea legal si, para que sea legal y si sabe quienes son esos grupos que lo promueven ya me imagino que religiosos grupos de izquierda lo que denominan los progres los grupos de izquierda progres que están queriendo legalizar una serie de cosas y dentro de ellos la pedofilia, la deconstrucción del género y en fin tantas locuras que se vienen basados en ideología todo esto se está sustentado en la ideología de Michel Foucault el francés inclusive este yo hay una canción que fue este vetada una canción de Falco Giné no sé si sabes porque tocaba el tema toca el tema de la chica que se perdió que y no la encontraba nada más te dejaba ahí la eso dejaba un final abierto la historia claro si de hecho el mundo camina cada día más a su autodescripción yo soy un conservador en ese aspecto soy un conservador y creo todavía en la familia creo como institución ¿no? creo en la importancia del catolicismo esa tonito mira voy a acercar la cámara para mostrar la la canción que fue prohibida a nivel mundial 100 metros aparentemente la saca no se sabe quién pero después es como que fue un caso real que convivió alrededor de 10 años con tu hija la cual se pudo escapar luego bueno estoy en alemán e inclusive bueno he tenido la oportunidad de analizarlo así parte por parte yo si me respondo solo por eso por eso la prohibieron a nivel mundial la vetaron claro sucede que que el el esto de el tabú de de las relaciones entre padres e hijas y es 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 tan inveterado es tan antiguo porque porque nuestra sociedad occidental está profundamente ligada a la familia como concepción moral y como construcción social entonces este tipo de cosas golpean el concepto de familia y la gente reacciona definitivamente porque es mal chocante a quien no le no le molesta o no le choca o no le afecta eh este tipo de de actitudes no de que un padre tenga o se promueve las relaciones entre padres e hijos o entre madres e hijos no por eso está el mito de Edipo pues no o sea por eso como la literatura también nos ha servido como cuestión moral Edipo nos decía si te metes con tu madre mira como terminas no por eso inclusive Toño hoy una de las noticias del día ha sido un padre ha sido un papá ha sido detenido porque mantenía relaciones desde inicios de la pandemia con sus dos hijas menores ambas ya está preso por suerte y cuando puso la denuncia no le hicieron caso la mamá puso la denuncia nadie le hizo caso en los órganos correspondientes sí porque a veces también la gente es muy ligera y porque a veces también del otro lado se han cometido también una serie de excesos de excesos por ejemplo en las lomas se cometió un exceso terrible ¿no? una chica de 13 años porque su padre no le quiso dar permiso para salir al baile su madrina le aconsejó que lo denuncie por acoso y por violación y lo denunció por violación y al señor se lo llevaron preso estuvo preso ocho meses en el penal de la región y ya sabe que le hicieron ¿no? siendo inocente este señor ha salido este año en principios de enero de la carta y imagínese con que resentimiento ha salido este señor hubo un caso también hace como 10, 12, 15 años no recuerdo cuando con un gobernador de Loreto si no me equivoco de Iquitos también tuvo un problema con tu hija y la hija lo acusó de violación de tocamiento inclusive Hildebrand le entrevistó a la chica y a Hildebrand se le hizo aunque Hildebrand quedó en duda pero le dio la el beneficio de la duda a la chica después de una semana se retractó ya se abrazó con el padre eso es lo que pasa es que por ejemplo con esto hay ciertas políticas como Arturo donde por desgracia se favorece a la mujer pero se ha querido oponer a la mujer en igualdad de condiciones que el varón y está perfecto pero en eso también se han hecho uso y abuso entonces una mujer puede decir me están acosando y automáticamente el hombre se ve perjudicado pero si un hombre dice me están acosando pues nadie le hace caso al contrario se burlan se burlan entonces hay también toda una situación por eso la gente evita otros no te creen es un tema muy delicado es un tema delicado es un tema delicado y la presunción de la inocencia donde queda ¿no? igual presunción de la inocencia de frente lo meten preso y adentro le dan eh... y por desgracia pues quien le devuelve los años quien le devuelve la vida el tiempo que ha pasado quien lo saca de ese trauma porque ese es un trauma si claro indudablemente entonces probablemente ese tipo no se recupera nunca y que cariño le va a tener a su hija posteriormente en ese caso pues es natural el rechazo a sacar conclusiones así es el otro caso también pero eso fue la semana pasada en que encontraron bueno la cantidad de violaciones que últimamente a menores a menores de edad están de moda uno o dos diarios uno o dos diarios registrados y publicitados ¿cuántos habrán más? el tema es que por ejemplo sale de niñas pero no sale de niños también 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 sale por ejemplo en Argentina hace como dos meses la mamá violó y mató a su hijo ¿no? a Lucio a Lucio de 5 años cuando el papá hacía la denuncia de que el niño era vejado de que la madre lo estaba violando no le hicieron caso claro el niño lo mataron por ejemplo por ejemplo cuando se ideologiza la ley cuando se ideologizan los derechos entonces ahí es donde sufrimos este tipo de cosas ¿no? entonces escuchamos a gente como esto es progre es decir que están a favor del aborto ¿no? los progresos están a favor del aborto en el Congreso de la República la Ministra de la Mujer está a favor del aborto ella lo ha dicho públicamente ¿no? entonces ¿por qué? porque ella dice que un feto no es una persona ¿no? pero ella está de acuerdo en que sin embargo se viste de mujer es una mujer entonces ¿qué locura es esa? Toño ¿y tú estás a favor o en contra del aborto? totalmente en contra yo antes estaba a favor pero últimamente lo estoy pensando dos veces y media ya no ya no bueno todo cambia pues ¿no? sí sí pero yo estoy totalmente en contra del aborto definitivamente es es matar es matar o sea llámelo como usted quiera pero está matando dijo el mal hablado tu religión te lo impide ¿o qué? no yo no tengo religión yo no tengo religión yo lo sé lo que me lo impide es la razón mi ética mi moral claro o sea que no no se puede porque la Constitución dice la legítima defensa ¿no? del 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 la persona concebida entonces hay que respetarle los derechos pues ¿no? definitivamente entonces y los argumentos de la gente que está a favor del aborto no son argumentos no son argumentos cuando dicen no es mi cuerpo tu cuerpo sí pero el bebé ya es otro cuerpo ya no te pertenece no es cierto bueno yo veo que somos un poco ciegos en eso ¿no? recontra veces si ahorita en Estados Unidos nos cerramos en una posición pues si si no nos gusta la apertura uno don Arturo para entender al mundo dentro de su enorme complejidad tiene que abrirse o sea no puede cerrarse en un solo punto o sea tiene usted que tener la capacidad de dialogar con el otro sólo así va a avanzar en el conocimiento pues si usted se va a cerrar definitivamente exactamente cerramos la mente en que esa posición es la correcta que no es así y hasta desde que estás joven hasta que estás viejo continuas pensando que que 2 más 2 es 4 cuando no siempre no necesariamente por ejemplo Bertrand Russell para demostrar que 1 más 1 es 2 se demoró tanto y gastó 800 páginas en su libro Principia Matemáticas sólo para demostrar que 1 más 1 era 2 o sea nosotros a veces caemos en la palacia de la evidencia anecdótica así me han dicho palacia de que? de la evidencia anecdótica así me han dicho así es así me han dicho así me han dicho o sea dicen el tradicional dicen dicen la gente no se acerca a las fuentes ese es un problema uno tiene que acercarse a las fuentes eso es de veracidad y más que nosotros somos recontra chilmosos una mentira lo hacemos verdad y más ah si 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 Churchill decía la verdad no se habrá terminado de poner los pantalones cuando una mentira ya le ha dado la vuelta un mundo dos veces o sea definitivamente que sí la verdad nos hará libres no necesariamente la mentira también entonces no necesariamente no necesariamente porque hay gente que sabe la verdad y prefiere callar prefiere seguir manteniendo una relación tóxica ¿no? o sea no necesariamente la verdad es el libro ¿no? sino como la percibes, como la tomas exactamente yo creo que lo más importante es la percepción de la realidad si 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 o sea uno no puede mirar la realidad como un una perspectiva ideológica la ideología es la cerrazón de la verdad o sea la ideología es la enemiga de la verdad así de siempre o sea ¿por qué? porque la gente va a presuponer por sobre encima de todo su ideología a la verdad ¿no? ideología y cualquiera que sea cualquiera que sea cualquiera que sea las ideologías son nocivas las ideologías son profundamente tóxicas para procesar la realidad por ejemplo un derechista jamás va a aceptar los errores de la derecha porque está por su ideología y un izquierdista jamás va a aceptar los crímenes del comunismo ¿no? a pesar de que son más de 100 millones de muertos por el comunismo ah no, no, no te dicen ¿no? entonces ¿por qué? porque no está mirando la realidad con los ojos de la realidad sino está mirando con los lentes de la ideología es el problema claro igual ahora un derechista no 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 se va a dar cuenta el daño que le está haciendo de manera indirecta a sí mismo ¿no? a todos o un izquierdista exacto igualito por ejemplo la ministra de la mujer como es este izquierdista y violaron a dos chicas del partido de Perú libre ¿no? entonces a él no se pronunció bajo ningún punto no sacó un pronunciamiento no dijo nada ¿no? a él no dijo nada ¿por qué? porque su ideología no se le permitía decirlo lo mismo su cel paredes ¿no? que su asesor era un homosexual y violó a los niños ¿no? a él no dijo nada ¿no? no dijo nada ¿por qué por su ideología? como César le está mirando silencio silencio, silencio ¿no? es eso o sea cuando usted mira las cosas con los ojos de la ideología definitivamente don Arturo no va a procesar la verdad porque la ideología le va a rebotar lo que usted quiere lo que usted quiere ¿no? pero no lo que es y la verdad no es así ¿no? nuestro amigo Javier Montero Chichón te manda un abrazo muy grande dice las entrevistas de Toño contribuyen a las nuevas generaciones excelente un saludo bien grande para el ojo de Javier muchísimas gracias muchísimas gracias uno tiene que tener apertura yo tengo la capacidad de dialogar con cualquiera definitivamente independientemente de si me guste o no me guste pero uno tiene que saber sentarse con el diferente con el que piensa diferente no puedo vetar al diferente no puedo ponerle yo una barrera no puedo hay ideologías criminales que te ponen ese tipo de barreras entonces pues definitivamente el ser humano se ve bombardeado y ya no es libre ¿no? finalmente solo hace lo que le dictaminan los demás eso es otro problema las ideologías fascistas son terribles a nivel mundial por ejemplo el fascismo salió de la izquierda así saben ¿no? no, no lo saben nacionalsocialismo es el nazi ¿no? que eran de izquierda nacionalsocialismo ¿no? claro eso no se lo dicen ahora ¿no? pero todas estas en realidad han sido pues este producto de la izquierda ¿no? están los estudios posteriores que se han hecho de Antonio Branci ¿no? de Giovanni Gentile en fin ¿no? el neomarxismo de Antonio Branci en fin hay que leer eso ¿no? entonces ahí se puede dar uno cuenta de estas cosas la gente cree que que la derecha es mala y que la izquierda es buena Fernando Sabater decía uno de los principios de la independencia intelectual y moral es dejar de creer que la izquierda está del lado de los pobres y eso es mentira nadie puede estar del lado de los pobres ¿no Arturo? ni derechas ni izquierdas o sea simplemente sirven para el discurso de la política del momento el momento de la elección y en el Perú nosotros tenemos una tendencia pues a simplemente a reducir la política al elemento y efecto de votar Rafael García dice que lo he bloqueado que raro yo no bloqueo a nadie vamos a ver no 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 Rafael él está bloqueado pero bueno envía tu tu no está bloqueado Rafael envíalo aquí no importa por por messenger Rafa con confianza dale dale yo se le hago la pregunta acá a Toño no bloqueo este no te preocupes dale volumen aquí le damos volumen a Toño o a mí acércate un poquitito Toño vamos acercarnos un poco más algo que me causó risa en la mañana una noticia en la que decía que Ucrania le pedía a Rusia que se rinda parece que los este el el son unos fanáticos los que están en el poder no bueno es un actor cómico es que don Arturo siempre el tema de la guerra de la presunta guerra siempre nosotros hemos simplificado la realidad entre buenos y malos ¿no? pero si nos diga don Arturo las cosas con con el escalpelo de la razón resulta que los buenos no terminan siendo tan buenos y los malos ¿no? no resultan tan malos entonces pero nosotros tenemos la tendencia a simplificar esta complejidad y resumir la historia resumir la guerra resumir la vida entre buenos y malos y no es así hasta hace algunos meses en El Salvador por ejemplo los este los pandilleros no eran tan malos pero ahora están totalmente condenados sobre sus cabezas ciernen capturas o si no yo he visto que hasta los van a dejar sin comida si es que se siguen reproduciendo no está bien les ponen un poquito de arroz nomás con frijoles y ya no les sirven pollo y un montón de comodidades ya no duermen solamente sentados entre ellos uno adelante del otro en fin pero de alguna manera también tenemos que la sociedad tiene que buscar un mecanismo de preservarse definitivamente porque hay cosas que son hay cosas que no se pueden tener si pues no habían ganado demasiado terreno demasiado y con todos conmolgaban con el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional de izquierda y con extrema derecha de arena por eso digo los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos y los malos no tienen bandera política ni los buenos tampoco hay de todo porque como decía la canción de Héctor Laoba esta es una selva de cemento esta es una selva de cemento en esta selva de cemento pues todo puede suceder y hay bestias de todo pelaje bueno mi amigo Rafael dice que no entiende porque Facebook lo habrá bloqueado no se, escribe a veces tantas cosas que mejor no digo un saludo para el entrevistado pregunta por qué es difícil reconocer la ideología de género bueno reconocerla en qué sentido en qué sentido reconocerla o aceptarla no sé yo tampoco sabría decirte Rafael escuchaste lo que te pregunta Toño la ideología de género es bastante dañina es bastante nociva definitivamente porque destruye un pilar fundamental de la sociedad que es la familia entonces lo que se debe hacer es un enfoque de familia la ideología de género viene a decirnos que los hombres no son hombres y las mujeres no son mujeres no hay nada más alejado de la realidad que ello porque nosotros nuestra identidad y nuestra definición parte de la biología entonces la ideología de género dice que si usted nació y le pusieron Arturo la ideología de género a través de las leyes de género dice que usted me puede denunciar Don Arturo cuando crezca porque yo le puse mi heteropatriarcal perspectiva porque usted en realidad nació mujer en cuerpo de hombre entonces cómo se va a aceptar semejante cosa definitivamente eso está tirado de los pelos y como decía Isidoro de Sevilla el gran santo de la iglesia católica del año 500 español este cura inteligentísimo en su libro de etimologías somos lo que nuestra denominación natural nos da así nos decía él y es cierto ahora que usted se sienta mujer bueno en fin ya habrá que celebrarle sus fantasías pero no por eso aceptarse se respeta pero no es claro porque por ejemplo la ideología de género tiene un serio problema Don Arturo o sea se basa en la auto percepción y quiere que el estado le reconozca los derechos de su auto percepción por ejemplo si usted dice tengo usted tendrá cuantos años tiene Don Arturo 57 ya 57 entonces la ideología de género le permite a usted decir que usted se auto percibe de 65 años y ya se debe jubilar y lo jubile no entonces ya pero esas locuras pues le van a hacer un daño tremendo bueno en Argentina y Chile eso está convertido en un pandemonio o sea si yo me pero si usted se auto percibe superman bueno pues tírese del quinto piso a ver si la realidad le da la razón no entonces definitivamente no o hay gente que se auto percibe mujer y siendo varón pero a los 40 años va a tener que hacerse la prueba de la próstata o sea tu próstata te está diciendo que eres varón pero la ideología de género pues este está difundida por estos grupos progres que es la izquierda que la dice yo veo ridiculeza dentro de este tema por ejemplo una chica que te casa con un árbol con una pared con una pared también cada vez más ridículo, más estúpido claro, sí, pero esa es la ideología de género entonces que pretende que nosotros le reconozcamos ese tipo de cosas en países como Argentina la ideología de género ha llegado a niveles tan estupefacientes que el estado por ejemplo invierte miles de millones del PBI por si acaso su hijo de 15 años dice que quiere ser mujer el estado está obligado a pagarle las hormonas y la operación para que le guarden el miembro y pagarlo con qué? con los impuestos de todos o sea, ¿le parece eso razonable? eso le parece razonable eso no es razonable por ninguna parte pero así está el mundo bueno Toño, yo creo que al igual que tú yo soy muy respetuoso de quienes tienen una orientación sexual diferente que piensen y que actúen como sea pero ya pues que se metan una mano al pecho y la otra no, pero así de simple o sea, el tema es que no pretendan que nosotros aparte de... seamos caja de resonancia de ese tipo de cosas no puede ser, definitivamente eso no nosotros venimos de una cultura profundamente cristiana también va contra nuestros propios valores cristianos y no lo estoy diciendo como un religioso sino que el cristianismo dentro del catolicismo ha sido importante en el desarrollo en el desarrollo de la cultura universal por ejemplo, ¿por qué cree usted que existe el concepto de persona humana? eso es del catolicismo sin el catolicismo no existiría el concepto de persona humana esa es una deuda que todos, siempre lo digo los marcos legales y jurídicos del mundo le deben al catolicismo porque ellos asentaron la idea de dignidad de persona, de persona humana a pesar de que también soy ateo en mi última etapa, gracias a Toño porque el niño lo fui bueno, también respeto todo eso y reconozco el rol que ha cumplido la iglesia todas las iglesias sí, pero por ejemplo, la deuda con la iglesia teórica es imparable es imparable, definitivamente por ejemplo, Isabel de Castilla, la reina española gracias a ella, gracias a ella vinieron los primeros matrimonios interraciales vinieron los primeros matrimonios extremestizos gracias a ella, los derechos de inclusividad vinieron gracias a Isabel de Castilla antes que de Ramón Castilla muchísimos siglos muchísimos siglos antes que en Estados Unidos las ocho horas, la jornada de ocho horas no es una victoria de... de los primeros matrimonios no, 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 ya lo había dado Felipe II Rey de Castilla en 1570 o sea, hay que decir las cosas que no son sino que hay que empañar la historia para favorecer a uno y maldecía a uno igual que ahora se continúa aprovechando y tergiversando la historia en todo, en todo, a todo nivel a todo nivel, de hecho, la historia se tergiversa a todo nivel cuando sirve a un patrón cuando sirve para mantener a un grupo separado cuando sirve para manipularte en contra de otro ahí la historia se presta para eso y como a la gente no le gusta ir a los archivos como a la gente no le gusta revisar trabajos históricos no se queda con lo que le contaron se queda con el tiktok exacto, no o sea, siempre lo digo como... yo soy un hispanista, no soy un defensor de la hispanidad estoy profundamente en contra de la leyenda negra que se ha difundido pues como reguero de pólvora pensar que fuimos conquistados por semi-analfabetos y usted cree que un semi-analfabeto va a poner una universidad siendo semi-analfabeto no crees, Toño, que haya venido un grupo de 10 intelectuales y el resto pues si... criadores de chanchos tal vez mire don Arturo, según las actas ya de los puertos de donde partieron vinieron contadores vinieron escribanos colegas de Pepe Tietzón, no? ah, por eso, por eso fue colega de Pepe Tietzón, Pepito Tietzón un gran saludo, un gran hombre vinieron teólogos, don Arturo, vinieron filósofos, vinieron curas doctrineros o sea, el 70% de la gente que vino del proceso de la conquista era gente con un oficio, y como decía en ese tiempo, y con un beneficio pero la gente no conoce eso, porque las escuelas les han vendido otro discurso claro, eso es lo que nos enseñan el problema es que el mismo profesor no lee no, pues entonces te enseñan a odiar a un país o a odiar a otro, a odiar a Chile, o a odiar a Ecuador o sea, para simplemente balcanizarnos, no? pero, de todas maneras, este, es innegable de que haya un monumento de Arturo Pratt, el chileno en la Marina de Guerra del Perú, allí en Lima y en Argentina y en Argentina y en Argentina también, falta que pongan en Bolivia en Argentina, no? pero, eso forma parte de nuestra América Latina, no? imagínese usted que en España, por ejemplo hay un monumento a Margaret Thatcher, no? pero, pero, en Inglaterra no hay un monumento a la Reina Isabel de Castilla entonces, es también quien va dictando las, 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 este, las acciones que se deben tomar en la sociedad las mismas circunstancias sí, sí, claro somos presos de las circunstancias decía el filósofo Ortega somos presos de las circunstancias yo soy hoy en mis circunstancias Dice mi amigo Rafael, más conocido como Poyito que dentro de los españoles también vinieron estafadores y transgéneros no tengo ninguna documentación sobre eso me gustaría que me la alcance, no? para poder contrarrestar la información lo más probable es que haya venido gente, como en todas partes gente buena y gente, pues, reñida con la sociedad y también hay que tener en cuenta que aquí en nuestro país no existía el país, no? Perú no existía, no existía Bolivia, no existía Chile la idea de, 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 de países balcanizados surgen después de la, de la independencia la gente dice, no, aquí éramos chilenos no, 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 no éramos peruanos Perú nace con la conquista, no? México nace con la conquista aquí eran unos grupos, este, étnicos y todo lo demás entonces, eh, nosotros tenemos que mirar a la lucha de la documentación ¿Por qué vino José de San Martín, entre comillas, a liberar el Perú? Latinoamérica, este guantito Bueno, Bolívar y José de San Martín no venían porque querían liberar a América no querían liberar, o sea, venían naturalmente subvencionados por Inglaterra por el Imperio Inglés ¿Por qué? Porque España era un imperio importante que competía económicamente con el Imperio Inglés entonces, la única manera de destruirlo es hacer efectivo el pensamiento de Maquiavelo divide y vencerá y los, pagó, les pagó a José de San Martín, les pagó a Bolívar y a todos estos, para formar estos grupos O sea, esa fue parte de la política extranjera de Inglaterra alguien dice de los mazones de Inglaterra ¿Qué sabes de eso? Por supuesto, por supuesto que sí ¿Los mazones estaban en el poder de Inglaterra? Sí, sí, sí y son un poder subrepticio también, ¿no? son un poder subrepticio son un poder subrepticio ¿Qué significa eso? ¿subrepticio? Ah, son un poder soterrado, escondido Ah, claro, claro, claro siempre han estado bien escondidito hasta ahora en los últimos 500 años siempre han habido estos grupos secretos Dime, ¿crees que Pedro Castillo tenga un grupo también escondidito por ahí? ¿Grupo de qué? No sé Bueno, las casas de Zarratea demuestran que sí, ¿no? Las casas de Zarratea demuestran que sí pero, habrá que admirarlo con el tema judicial uno no puede adelantarse Claro, el tiempo lo dirá Presuntamente Lo que sí ya no dice el tiempo lo contrario es lo que respecta a nuestro ex presidente Toledo pues ya viene por camino Sí, sí, sí Pero, ¿cómo nos vendieron a Toledo, don Arturo? ¿Cómo nos vendían? Cholo sagrado ¿Y quién lo vendía? ¿La derecha o la izquierda? Soros La izquierda del Perú, ¿no? Un diario muy conocido de acá lo vendía como Cholo sano y sagrado todavía, ¿no? Claro Y en fin, todo esto Pero al final, ¿cómo terminó? El tema es que nosotros romantizamos también lo más con los candidatos O sea, los convertimos en una especie de... Ídolos De ídolos De barro De mesías, ¿no? Sí, lamentablemente Que nos vienen a rescatar No, nosotros tenemos que mirar al político como es Un hombre de carne y hueso Con defectos Con virtudes Y a veces con más defectos que virtudes Sí Entonces, tenemos que mirar Y los defectos se los tapan Claro, porque hay que maquillar una imagen Recuerdo cuando llegó Ollanta Humala Al Club Grau Y la señora Sofía lo mandó a rodar públicamente Después que lo mandó a rodar Nos acercamos ahí los comunicadores con su micrófono Le puse el micrófono como a medio metro Y uno de los guardaespaldas me pone que lo deje en la mesa Como a dos metros de distancia Ah, no le digo, usted no me va a enseñar mi trabajo Gracias, me quité también, pues O sea, quieren hacer lo que se le da la cama también Hay un endiosamiento, pues O sea, al candidato hay que tratarlo como es Como candidato Y a la autoridad Si bien hay que respetarle la investidura Pero no más allá de eso No más allá de eso No hay que endiosarlo No hay que endiosarlo, excelente No hay que endiosarlo, excelente Dice mi amigo Última pregunta Pregúntale lo que quieras, compañero No hay problema Aquí no se bloquea, no Es cuestión de Facebook ¿Qué hubiera pasado si en esa época de la conquista Ya se hubiera dado internet? ¿Cómo estuviera esa generación? Bueno Que difícil, ¿no? Difícil la pregunta Es un imponderable Porque El imperio era el que gobernaba Y los imperios son totalitarios, ¿no? Difícilmente hubiera entrado internet Difícilmente hubiera entrado internet Porque el imperio caico era un imperio Al igual que el imperio Maya Y todos los imperios tienen esas cuestiones, ¿no? Bastante difícil Bueno, estamos haciendo ucronía Esto se llama ucronía en historia, ¿no? Posiciones Claro, de lo que pudo haber pasado Claro, de lo que pudo haber pasado Esas son ucronías Bastante difícil la pregunta Porque Imagínese La tecnología para ese tiempo era Bastante Incipiente, ¿no? Era imposible saber qué información existía Cuando fue el concilio de Trento No más en No en Europa Para definir la Trinidad Dios Padre Dios Padre Dios Espíritu Santo Se demoraron tanto que al Perú llegó Después de varios años la información Por eso usted puede ver los cuadros De la iglesia cusqueña Donde han dibujado al Dios Padre separado Al Dios Hijo separado Y al Dios Espíritu Santo separado Con una sola cara, ¿no? Pero después de que salió el concilio de Trento Anuló esas imágenes Que no era así Sino que estaban por acá uno Por acá otro Y por otro Pero la información llegó Mucho tiempo después Y por eso Aún perviven ese tipo de imágenes Eso para que tengan una idea De cómo se... ¿Tú tienes esos cuadros? Yo tengo un cuadro de la escuela cusqueña Claro Un día de estos Te voy a molestar a tu casa Un cuadro original de la Virgen del Rosario Para mostrarle al público Esos cuadros tan lindos Que si bien es cierto Están en internet Pero bueno Claro Yo tengo un cuadro de la escuela cusqueña De la Virgen del Rosario ¿Quién más tiene cuadros en Tamo Grande? Bueno Nadie Nadie más ¿De la escuela cusqueña o nadie? Ay Dios mío Hasta creo en Dios Que me dan ganas de creer en Dios De la escuela cusqueña Nadie pues Definitivamente Salvo los que estaban en la greda Pero que se han deteriorado Bueno Los vi hace como 10 años Pongo que deben estar más deteriorados Lástima Lástima ¿Por qué? No tienen el más mínimo cuidado De algún experto No, 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 no Es pena De ahí no se va a intervenir pues Porque las comunidades campesinas son autónomas Entonces pues ahí se pierden O sea ni siquiera se dejan ayudar No Porque no conocen Nadie cuida lo que no conoce Nadie valora lo que no sabe Sí, es simple Sí, es simple Sí, es simple O sea uno tiene que Realmente conocer Para amar algo Tienes que conocerlo Sí, es simple Y cuanto más lo conoces Más cariño le tomas algo Claro Si yo tengo ese cuadro ahí Es uno de mis tesoros De la virgen de los años O sea te dan ganas de creer ¿No? No, eso no No, eso no Ese tema no se toca ¿En qué estás preguntando? No, no Es un meme que sacan sobre Sobre Gracias Arturo Se le ve muy culto al Señor Un saludo muy grande Bueno Muchas gracias La gente que te conoce Te estima y te respeta bastante Toño Por la cantidad de conocimientos que tienes Lo que yo llamo Lo que yo llamo un amigo Tengo un amigo que tiene una enciclopedia en la cabeza Como una enciclopedia con pelo Se llama siempre Bueno, me dedico a investigar Y eso es mi trabajo Y bueno pues Gracias a ello publico En todo el país En revistas indexadas En el periódico El Tiempo Que siempre agradezco ya el tiempo Que en el semanario Publico Parte de mis investigaciones En Chile también publico En fin Estamos publicando siempre Siempre estamos publicando Las investigaciones que Que hacemos Porque El conocimiento tiene que difundirse Claro El conocimiento El conocimiento Nos pone Un marco De referencia Más amplio Y permite que tu puedas Contrarrestar Y contrastar Lo que ya tenias en la cabeza Y uno tiene que asomarse Siempre a la verdad Con apertura No dice No lo que yo creo Es esto y esto y esto No, no es así No, a veces estamos Más equivocados Que una palta Sí, sí, o sea Uno tiene que tener apertura Tiene que tener apertura Sin apertura Jamás va a haber aprendiz Ponerte en los zapatos De la otra persona Que piensa diferente Sí, sí, sí Que piensa diferente Y encima Escuchar sus argumentos Escuchar El principio de la sabiduría Es escuchar Un defecto terrible Del peruano Es de hablar dos Al mismo tiempo Al final No se entienden Ni uno ni el otro Es una patasca Sí, sí Es que no sabemos escuchar No podemos escuchar Toño, mi última pregunta Vamos a darme un bastito tiempo Dígame ¿A quién pertenece ese gorrito? Ya sé que estudio Pero de quién te lo has copiado ¿No es Jorge Luis Borges? ¿O me equivoco? Bueno, yo Es una boina ¿No? Bueno, no me lo he copiado De nadie No, boina es media rara Sí, yo tengo varias Pero así dobladita Sí, yo tengo varias Colecciono varias Y bueno Las uso porque Como parte de mi estilo Pero Porque tengo muchas canas ¿No? Y entonces es una forma De decir que las canas Porque no las pinto Pero sí las peino A diferencia mía Que ni tengo Ni me peino Es una forma De ocultar Un poco La edad Porque tengo cuarenta años ¿No? Cuarenta años Estás chibolito todavía He cumplido cuarenta He visto un escritor Que paraba así Con una gorrita así Y una pipa Ah, Enrique López Albujar Usaba mucho Una buena Así parecido a esto Sí, sí Bueno ¿No será la reencarnación De Enrique López Albujar? Bueno, no soy novelista Creo que la literatura Es importantísima Para la experiencia estética Pero mi trabajo Es la ciencia Siempre acostumbro Mi pregunta de Yapa ¿De casualidad Crece la reencarnación? No, definitivamente No creo en ese tipo de cosas O sea Ya ¿Para qué estar viviendo En el círculo vicioso De los gnósticos? ¿No? ¿Para qué vivir? Bueno, ya te di la pregunta De ya pasado Me gustaría hacerte un montón más Pero dejémoslo Para una próxima oportunidad Toño, muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Que tengan una feliz noche Gracias a ustedes también Amigos oyentes Por Por Seguirnos Gracias Muchas gracias 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 Gracias